Y de calcio juega, con arena y nada más Se despierta Puerto Sánchez En mi Paraná Yo soy el agua, la canción Que se aprendió en el bar Por el terriano, por paisano, soñador En la ribera soy el Dios En el ribera no pescador En mi Paraná Yo soy el puerto Sánchez Con guitarra soy cantor Los curillas de la costa Qué lindos que son Merenitas despeinadas Sonrisas de sol Noche y día mojarreando Sublime ilusión Puerto Sánchez es un paisaje Donde el cielo azul bajó Los curillas de la costa Qué lindos que son Yo soy el agua, la canción Que se aprendió en el bar Por el terriano, por paisano, soñador De la ribera soy el Dios Del río hermano pescador Y en Puerto Sánchez con guitarra Y en Puerto Sánchez con guitarra Y en Puerto Sánchez con guitarra Un aplauso grande, muchísimas gracias Jorge Méndez